En Esto es Guerra se encuentran grabando secuencias por motivo de Halloween y esta vez Rosángela se encargó de grabar los camerinos del canal. Zaid Palau fue descubierto quitándose el maquillaje mientras la chica selfie se encuentra disfrazada de la caperucita roja. Las guerreras y combatientes participaron de una pasarela por motivo de Halloween, luciendo disfraces muy sexys. ¡Tarán! ¡Mira qué cosa más linda! ¡Mira, Melly! ¡Ay, qué belleza de Karen! ¡Wow, Karen! ¡Ay, a ver, a ver! ¡Dum! ¡Lum! ¡Qué ternura! Duceli Echevarria fue la ganadora al mejor disfraz por decisión del jurado compuesto por la cantante Leslie Show. ¡Tu cumpleaños! No, sí sentía contigo, fue la única persona en Plata Tierra que no me saludó. Mentiroso, porque yo te mandé un mensajito. Pero hoy día iba a llegar y mejor le saludo. ¿Tú te pones en la cámara? ¡Mua! ¡Mira, Karen! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Suscríbete! Por YouTube